Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Pablo Meki y bienvenidos de nuevo a Vigor. Hoy vamos a traer una partidita o dos, no lo sé, depende de cómo se dé, en encuentro, pero vamos a probar una de las armas, ¿vale? Hace poco traje una partidita franco, pues hoy toca un fusil. En este caso vamos a traer la L85A1, que alguna vez juraría que en tiroteo la hemos tenido y hemos jugado con ella, pero no nos hemos centrado 100% en ella, vamos a ver cuánto mata. Así que nada gente, no me quiero enrollar, si queréis más Vigor, ya sabéis, apoyadlo con un grandísimo like, disfrutad. Pues nada chicos, ya estamos por aquí, ya lo tenemos, vamos a ver, espero no haber encontrado ningún top 3, ningún top 5, como nos hemos encontrado últimamente, que me habéis puesto en los comentarios. Vale, vamos a ir a la casa, yo creo, al detector de señales, ahí estamos, mapa de no sé qué, Fabrics o Frisky, no lo sé. No sé si lo he jugado alguna vez, vamos a ir directamente para allá. Salimos solamente con el arma, no tenemos ni curas ni nada, a lo loco. Tengo gente. Le he visto, eh. Le he visto, eh. Bueno, no sé ni cómo le he matado No sé ni cómo le he matado De un mochazo directamente, pero se ha movido Vale, la ha matado Ahí están los dos muertos Vale Va a sonar un troll por ahí, ¿no? Vale, eso está quieto ¿Por qué está quieto? Vale, tengo un detector de señales Pero que no quiero usar todavía Madre mía, la que salió ahí en un momento, ¿no? No lo puedo usar entonces Pero no lo han usado, ¿no? Ah, vale Vale, estoy solo Vamos a ir a la zona de entrega, ¿no? Vamos a ver Vamos a lootear un poquito por aquí Vale, combustible es importante Me habéis comentado No, no me gusta esto No, 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 no Vale, sería importante ir usándolo, el detector de señales, porque no me fío ¿Habrá alguno por aquí? Vale, vamos a usarlo Vale, tenemos uno aquí en la casa atancada ¿Le esperamos a que salga o entramos? Le estoy escuchando Está aquí, está aquí dentro Aquí hay otro No veo, tío Vale, nada, era el mismo Vale No sé qué más llevarme No sé cuál es la ZM, no sé qué Venga, y me llevo esto Vale ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos para el drop? Vale, entramos Hola Pues que va a caer aquí Vamos aquí a la base de comunicaciones Ponemos lo de sigilo Y lo pillamos nosotros, el drop Venga Que tenga miedo a morir ¡Venga, no sé! ¡Venga! 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 ¿esos que la han usado? si, no se puede usar gente vale, no pasa nada ¿tenemos alguna salida cerca? ostias, se necesita combustible ostias, jodido no, lo siguiente jodido no, lo siguiente o sea, se necesita combustible para salir ¿dónde cae? ha caído aquí de cerca vale ¿dónde ha caído? vale, aquí me lo llevo, eh me lo llevo vámonos hostia, creo que no se me ve ¿no? porque está en blanco el muñeco vamos 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 uno y cero hostia gente vaya partidita ¿no? a ver hemos matado a dos no ha estado nada mal nos hemos llevado el drop nos hemos llevado muchas cosas porque hemos llevado la mochila a tope pero bueno vamos a ver si echamos otra partidita más con este mismo arma y y nada vamos a ver si conseguimos llevarnos otro drop ¿no? vamos para allá gente mira chicos ya estamos ya en contra partidita vamos a ver que tal se da muchos calvos ¿no? veo vale mapa de la nieve me encanta la nieve ya sabéis estación de victorsen ¿dónde estamos? estamos aquí abajo yo quiero ir a la señal detector de señales vale vamos directos para allá ya sabéis me encanta montarme una tienda de campaña alrededor del detector e ir a buscar gente primera opción no puedo subir por aquí ¿no? vale vamos a ver si llegamos rápido aunque seguramente haya salido alguien cerca de allí hace frío escucho 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 Está aquí dentro, ¿eh? Vale, no me llevo nada de aquí, vale. Seguimos. Vale, cuidado, ¿eh? Vale, no tenemos a nadie, hay uno aquí en esta casa. Vamos para allá, venga, vamos para allá. Sí, yo creo que es el más cercano. La mata de dos o tres balas, ¿no? Vale, vamos a ponernos el chaleco que me acabo de acordar. Que tenemos un chalequito. Important, very important. Vale, tiene que estar en esa casa de ahí. Ahora, cuando nos acerquemos, vamos a volver a usar el detector que tenemos, ¿vale? El portátil. Eso es un troll, ¿no? Vale, está aquí en esta casa. ¿Alguien se ha tirado y se ha hecho daño? Seguirá aquí. Pues ahora he ido. Está tocadísimo, ¿eh? Está tocadísimo. Lo he visto, ¿eh? Creo que está aquí, tío. Le he matado, ¿no? Sabía que estaba metido en el arbusto, tío. Vaya tela. Porque no podía haber ido a otro sitio porque justo iba detrás suya y bajo el puente no estaba. Así que nada, pues continuamos, gente. Vamos otra vez al detector, ¿no? Vamos otra vez al detector, ¿no? Eh, de armas que llevaba. ¿Esta la puedo llevar? No. Vale. Vale, subimos. Vamos. Él se había quedado quieto, 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 eh. Seguramente se estaba riendo y diciendo, pero ¿dónde va que no bebé? Pues al final te he olido, máquina. Y estaba tocadísimo porque... Claro, le hemos dado 4 o 5 balas antes y tenía muy poca vida. Y ya habéis visto, juraría que le dan los pies. Juraría que le dan los pies. Por cierto, ¿dónde cae el drop? Nada, muy lejos. Vamos a usarla de nuevo. Nada, muy lejos. Muy lejos. Aquí hay uno. No sé qué hacer, gente. Es que aquí hay uno. Vamos a acercarnos aquí un poco. Pero... Creo que ese tío va a campear. Creo que ese tío va a campear. La salida esa. Ahí está el cadáver. Insisto, gente, diréis. Pero palomé que lutea las casas. Es que a mí me interesa más hacer un vídeo divertido para vosotros que el jugar realmente a vigor, ¿no? Lo dije en el anterior vídeo. Vigor es pues mucho lutear, mucho... De todo menos matar, ya sabéis. Matar es muy importante también, sabéis. Pero para empezar a subir nivel y todo ese tipo de cosas, lo importante es lutear para conseguir cosas. Y todo va más fácil. Si me tiro, ¿me hago daño? No. Eso cuando haga un directo aquí con vosotros le damos tranquilamente. No, se van a llevar el drop. Seguro. Podría haber ido a campearlo un poco. Vale, el tío este estaba por aquí, ¿eh? Me encantaría ir a por el drop. Y llevármelo. Pero es que no llego. O sea, está muy lejos. Vale, gente, nada. Vamos a ir a la salida. O sea, nos vamos. Es tontería arriesgarse. Así que... Pero, pero, pero... Si consigo escapar. No hay cuervos, así que no hay peligro. Vale, pues nada, gente. Dos de dos, ¿vale? Dos partiditas y dos victorias, entre comillas. Ya sabéis que victorias lo cuento con llevarse el drop. Más que el salir, pero bueno, victoria también lo cuento. O sea, ya me entendéis, ¿no? El salir vivos es una victoria. Cuatro muertes, dos en cada partida. Y nada, nos hemos llevado cositas también en este. Ya tenemos 125 muertes. Hace poquito estábamos llegando a las 100. Pero bueno, vamos subiendo poco a poco. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.